Él vive Él vive, Él vive Y Él no está muerto Él está vivo Eso! Declare lo fuerte en esta noche que Él vive Y por su amor Él por siempre reinará Por sanado libertad Por siempre le alabaré Por siempre viviré Toda! 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 Si no saldrá, no saldrá, no saldrá Siempre le dará la pared Toda lengua cantará Gloria, gloria, gloria Yo siempre le exaltaré Porque Él vive Decláralo conmigo Nuestro espíritu está llenando ese lugar Él dio su vida para darnos libertad El enemigo no lo pudo detener Y no podrá porque Dios tiene el poder Él nos siempre le irá Y nos ha dado siempre le dará la pared Siempre le dará la pared Mi Dios se olvide, mi Dios se olvide Gloria, gloria a Dios Siempre le dará la pared Porque Él vive Él nos siempre le dará la pared Porque Él nos siempre le dará la pared Porque Él nos siempre le dará la pared Porque Él nos siempre le dará la pared Mi Dios se olvide, mi Dios se olvide La lengua cantará Gloria, gloria Y por siempre le dará la pared Y por siempre le dará la pared Porque Dios se bebe Porque Él vive Lo declaramos porque Él vive Él vive Si Jesucristo no está muerto Él vive Si Jesucristo no está muerto Alguien te aclare lo fuerte en esta noche Él vive Él vive Y Jesucristo no está muerto No está muerto Y Dios se vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Hoy nos unimos con los águiles del cielo Y declaramos nuestro Dios se vive Él vive Él vive Y Jesucristo no está muerto Y Jesucristo no está muerto Y Jesucristo no está muerto Y Dios se vive Si Jesucristo no está muerto Y Dios se vive Él vive Él vive Y si Él vive A su nombre A su nombre A su nombre ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿En ese nombre hay? ¿En ese nombre hay? Un aplauso al Señor Él vive Él vive Cuando lo siente Aleluya Él vive Él no está parto Él está vivo Y lo que están viendo aquí Son gente viva Él por siempre reinará Y nos ha dado libertad Por siempre le alabaré Porque le alabaré Si tú lo crees, álceselo al cielo y díselo Toda lengua cantará Toda gloria Ese es el cántico que canta el nace Él es alabaré Porque le alabaré Él por siempre reinará Nos ha dado libertad Y por siempre le alabaré Porque Él vive Toda lengua cantará Gloria, gloria a Jehová Por siempre le alabaré Porque Él vive Declare lo fuerte que Él vive Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Él no está muerto Dios Él vive Él reina Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Él vive 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 Él vive